Eso, listo, listo, muy bien Esto la tenemos que poner, pero luego Aló, buenos días, ¿con quién hablo? Doña María, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, sí señora, muchas gracias ¿Cómo le fue? Ok, perfecto Claro, bonito, sí señora Cuénteme Repito, los vehículos Ok Los vehículos Sí, se va Con fondo, listo No hay problema, yo le puedo averiguar el mismo lunes Con la cédula de él Con la cédula de él Yo le averiguo inmediatamente cómo está Y si le están debiendo, podemos hacer lo mismo Sí señora Entonces, no sé Si usted quiere, me puede mandar solamente el número a la cédula de él Y por eso yo le averiguo No, no se preocupe un poquito Pero no se preocupe para que lo vaya organizando De pronto hay la lotería para que no tenga problema Ok Bueno, ok, perfecto Hablamos entonces Bueno, está muy bien Hasta luego Clienta, que el marido también está allá Y que me va a mandar a la cédula Bueno Listo Listo, ojo la peregrilla ¿Por dónde? ¿Por allá? Ok Que tan cerca, que tan cerca Tan cerca Perfecto Listo, gracias Para esta parte de los actos protocolarios Vamos a invitar a todos los participantes Por favor Dejan sus vehículos En el lugar que les entregaron Que les asignaron Y por favor venimos a la recta principal Para el acto protocolario La estada de los pabellones Nuestro medio patrio Claro Sí, sí, sí La entrega de unos reconocimientos ¿Cómo te parece? ¿Te gusta? Sí Ah, bueno ¿A ti también te gustan los carros? Listo ¿O más o menos? Bueno, bueno Bueno, está bien Uno con el tiempo Uno con el tiempo mira si le gustan más O le gustan menos Pero no importa ¿Y qué te gusta entonces? ¿Los aviones? ¿O qué cosas? Se larga ¿Los aviones? Los juguetes Es que existen juguetes de carro Y eso me gusta Ah, bueno Me gustan los teléfonos Me gusta construir cosas más Ah, bien Súper ¿Qué te gusta construir? A ver Amigos Amigos de esta gran familia Vintage Es un carro de Teleco Esos son lindos Hay un Porsche Vamos todos aquí al sector de banderas Para los actos protocolarios Un abrazo muy cordial Don Carlos Un año más Gracias a Dios por acá Nos da mucho placer Podernos saludar Y agradecerle Como siempre Todo el apoyo que usted le da A este gran evento Que llevamos nosotros En nuestro corazón Muy agradecido Como dice Decía por allá Un gran amigo Muy agradecido Por favor Vamos al sector de banderas Queridos amigos Para los actos protocolarios Vamos a iniciar Inmediatamente Con esta apertura El cielo capítulo Vamos a abrir El himno nacional Y este Otón rojo Que ya hace Estas son las luces De parqueo ¿Ves? Cuando tú paras Entonces pones Ese otón rojo ¿Ves? A ver amigos Todos los participantes Por favor Todos los participantes Sus familias Sus amigos Vamos al sector de banderas Para el acto protocolario Queremos ver Esta noticia Aquí está Llena de personas De amigos Para que vean Muy lejos Del Autovercon ¿Y esto? Estos son Estos son Las luces De carcedes ¿Ven? Autovercon Para prender la luz En el Canincia Pero también Agradecimientos Para decir cuánta luz Que vamos a tener Sí, eso, eso, eso Si quieres más luz O menos luz Dependiendo El evento del día Oye Las personas encargadas De visitar Los pabellones Por favor Al sector de banderas Rápidamente Rápidamente El sector de banderas Para iniciar Nuestros actos protocolarios Muy bien Vamos a ver Como está eso Aquí puedes grabar Todos los carros Miren ese Porsche Tan bonito Vamos a ver Como es la cosa Porque estos carros Los pararán ahí Y van a cantar El ritmo nacional Imagínate Y Eso va a estar muy bien A ver Están avanzando Están avanzando Vamos a avanzar un poquito A ver Donde los van a dejar Muy bien Señoras y señores Vamos a iniciar Nuestro acto Poblado Es una serie Mía corta Pero más Estrada Por los cinco De patios Y acá Las personalidades De van a Exaúr De calientes Pabellones Sintra Se termina De ubicar Los vehículos De la categoría A Que van a salir En primera instancia Ya va para allá También los carros De la categoría Para avanzar En los pabellones Muy bien Señoras y señores Los invito A que se despegue Desde este proyecto Carácter protocolario Vamos a lanzar Los pabellones De ministerio del deporte El pabellón colombiano El de autor Los pabellón colombiano Así que los invito A ponerse En el tiempo Como vos Vamos a descubrir Las cabezas Como respeto A nuestros Patios Y a entonar Con ese patriotismo Típico De nosotros Los colombianos Higno Nacional De la república Hola Contra Dime ¿Qué no te vas a montar? Bueno Ok Listo Listo Ok Bueno Chao Bueno Vamos a ver ¿Esta es una cámara? Si Esta es la cámara ¿Para qué? Vamos a prenderla A ver Con esa nos importa Entonces ¿Viene el papá o qué? Hola Hola Dale 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 Ya van ustedes Dos ahí Super Si quieres ir ahí ¿Cierto Rodri? Si Me prestame un momentico Y hago la Mira Rodri Saluda Mira Andrés Mira mira Rodri Ahí Ahí los dos Lista Lista Toma Seguiremos Regrabando Nosotros te grabamos Bueno Listo Listo 9 y 35 Segundos Bien Bien Bueno Minutos Y 50 Minutos 50 Y 50 Segundos Listo Ya estamos listos para grabar Ya estamos listos para grabar Eso Y cuando llegues a tu casa lo puedas ver otra vez Eso Vamos a grabar todo a ver cómo se porta No puedo ver nada Si está grabando Si está grabando Si está grabando Ahí si ya queda perfecto Vamos a dar un montón de vueltas ¿Cuántas? Como 10 yo creo Y es que no esto te toca lo más rápido posible? Si ¿Esto es tu velocidad? Si, ese es el velocímetro Y este es el que dice el motor cuántas revoluciones va ¿Ves? ¿Y si llega a 7? Se daña porque tiene que llegar solamente hasta 5 ¿Y hasta 5 a dónde llega acá? Depende del cambio debe llegar como hasta 160 ¿Ves? Vamos a ver ¿Esta es la temperatura? Es la temperatura del motor ¿Y este? Ese es los voltios de la batería ¿Y este? Este es un reloj ¿Y este? Es la presión del aceite ¿Qué? ¿Cómo va? Bien, bien Yo me quedaba en el último Sí, voy a ver cómo hago Ya, ya, dale, dale ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Listo! ¿Ese carro más nuevo? ¡Ah! ¿Ese carro más nuevo? Sí, sí, sí ¡Muy bien! 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 Es que yo no puedo ver tan cerca ¡Ah! Bueno, tú grabas por tu lado toda la gente A ver cómo nos sale ¡Muy bien! Este ya nos vamos ¿A la carrera? Sí, nos vamos a la carrera Esto será difícil coger esta cámara Sí, tienes que tenerla ahí mirando por las ventanas A ver cómo estamos aquí Mira qué es el ¿Lo puede ver? ¿Se ve ahí algo o no? Sí Pero no está todavía grabando ¿No? Sí está grabando ¡Uy Javier! ¡Qué amigo! ¿Cómo va la causa? ¡Qué amigo! ¡Bien! ¿Qué tal todo? ¿Y este? El hijo de Rodrigo que viene aquí a acompañarme Entonces El único que te hizo purgarse hoy Entonces bueno Adelante están los Porsche Hay que darles ¡Claro! Hay que cascarlos Allá están adelante Sí, vamos a ver porque esos para cruzar son duros Toques en la recta Vamos a ver qué pasa Claro, ellos para cruzar Ellos para cruzar y lo hacen bien Uy, sí Ocupas toda la pista Nosotros fuimos a correr en un rally hasta Chiquinquirá hace poquito con Tortugas ¡Hijo de madre! Y es guerra y llevó el Spister manejando el viejo ¡Uy! ¡Es un salvaje! ¡Uy! No, eso no hay quien No hay quien lo pase Por la derecha por afuera pasándose Sí, y aquí es lo mismo ¡Jajaja! Pero hay válido, válido ¡Uy! 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 Bueno! Ahí creo que quedó bien Esperemos porque no quiero comer Espero que no se me caigan en la... Ahí está, perfecto Muy bien ¿Viste el dron? ¿No te gustan los drones? ¿Dónde es el dron? Por acá hay uno ¿Dónde? Yo vi uno Por aquí vi uno arriba ¿Yo también? Sí Bueno, creo que nos vamos Listo, listo, listo Esto significa que nos vamos ¿Y allá empieza la carrera? Ya empieza la carrera No... No... Yo lo dejaría aquí abajo porque... para que... no sea tan... para que no me pase nada la cámara, ente... ¿Están moviendo los drones? No... No están todos los drones Pero ya están... los drones están... separando Bueno, vamos a ver Ya lo pondré bajito para que... Así nos vamos ¡Eso! 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 ¡Eso es para el paseo! ¡Uy! ¿Entonces esta es una carrera? ¡Sí! Esta es una, mira, vas a ver Tira otra vez Tira otra vez ¿Ves? ¡Sí! Si quieres mira para atrás si quieres mira para atrás también y verás que hay otros carros atrás y a los lados A los lados y por atrás ¡Exacto! Tira otra vez Tira otra vez Una vez Tira otra vez Tira otra vez Primero Tira otra vez y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya la puedes poner por ahí ¡Ya la apague! ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 Y todos los demás carros se quedaron. ¿Sí te diste cuenta? ¿Está bien? ¡Sí! ¡Ah, es un rápido! ¿Está bien? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¡Bien! ¡Rico, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ok! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a alguien! ¡Es rico, ¿no?! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡No nos dejamos! ¡Súper! ¡Suscríbete! ¡Se portó muy bien! ¿Cómo lo ves? 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Cuánto se más? 8 El co-piloto es muy bueno, ¿cierto? Muy buen co-piloto Muy buen co-piloto El co-piloto es el motor Ejecutivo 1, 2, 3 Vamos para los pits, si ya nos mostraron la bandera Ya vamos para los pits a parquear Muy bien, vamos todos para los pits Excelente, ¿cierto? Eso sí, está bien Mira, mira a tu papá Todo muy bueno el carro, ¿sí o no? A ver No, 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 no Tiene secado tan raro este amarillo, ¿no es? ¡Suscríbete! no corran ahí al lado de los vehículos por favor que puede ser un poco peligroso y listos se fue ya la grilla del grupo B ya salió la grilla del grupo B abrimos puerta en este momento habilitamos la puerta por favor puerta principal abierta por favor vamos a hacer el paso rápido por favor rápido porque ya tenemos vehículos en la pista entonces vamos a hacer este cruce de personas lo más rápidamente posible por favor está aquí en este momento la categoría B y con todos los llamados de la entra para la categoría C llegamos llegamos listos ¿te gustó? por favor vamos a hacer el segundo